Música Pombo explícito, sensualidad ecléctica Mi eslogan de b-boy y sin hablar de victoria Tampoco divamo, pero tu círculo no es parte de la historia No hay memoria, y aún ciegos de briaguez no se olvida Y con un ramo desactivo, relax en el cerebro Me reposo en el sofá, disfrutar lo que me activa Lo que te incita a disfrutar de mi amistad Lo hago tan bien que se te olvida que ni somos nada Párate el cuello con tu crew que ni se ven porque se odian Típico estereotipo de mi MC de fraccionamiento Que aún sin hechos en el party de la colonia tiras talento Y estás contento con tu mediocre conformismo Envidiología crónica provoca muestrario de la ciudad de nadie Dislocan lucas intensas y además Harto de tu ambiente de gente de mente No presumimos de habilidad La diferencia es que nos gusta hacerlo con calidad No inspiramos ni motivamos Solo vamos, bebemos y lo desarmamos No presumimos de habilidad La diferencia es que nos gusta hacerlo con calidad No inspiramos ni motivamos Solo vamos, bebemos y... La diferencia es muy notable y obvia Agresividad con alevosía Soy el rap que quieres escuchar pero viene de quien no lo querías Entraste a la guerra sin armas, triste melancolía Sangraste mucho y duraste muy poco No voy a tenderle la mano a alguien que ni siquiera conozco Soy la víctima voluntaria de no pertenecer a tu grupo Somos la realidad y tú solo el mal trazado dibujo Excluido de la gente que nada produjo Arropado con tanta visita y no en mi casa Hay una multitud inmensa esperando a ver que sacas Nadie recuerda lo que eres o lo que eras Solo poco aplica y más lo que era Haciendo más notable esa envidia tan certera Formo parte del muestrario que te entierra Torreón, Coahuila activa Mentes inconformes arrastradas por la envidia Tú bajabas, yo subía Por eso detestas tanto mi manía No presumimos de habilidad La diferencia es que nos gusta hacerlo con calidad No inspiramos ni motivamos Solo vamos, bebemos y... No desarmamos No presumimos de habilidad La diferencia es que nos gusta hacerlo con calidad No inspiramos ni motivamos Solo vamos, bebemos y... Fuck, 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 fuck